¿Qué tal amigos del canal Mr. Gamer? Bueno, ya estamos por aquí para ver esto que es el lote de Kratos y qué descuento podríamos llevarnos si nos hacemos con él ¡Ahhh! ¡Qué chulada! Y vamos a tener por supuesto también un pequeño gameplay para que ustedes vean pues todas estas cuestiones in-game, ¿ok? Entonces, bueno, aquí está la skin de Kratos pero vámonos al casillero porque vamos a ver cada una de estas cuestiones Primero que nada decirles que el lote tuvo un costo de $2,200 ¿Puede llegar a tener el mismo? Sí, es muy probable que cueste esos $2,200 Pero como siempre que vemos algo antes pues no necesariamente va a ocurrir así, ¿no? A veces decimos, oye, esto va a costar $200 termina costando a lo mejor $600 y otros que decíamos que $200 a lo mejor $100 Entonces, tomémoslo de esa manera, ¿de acuerdo? Pero es un precio, un rango en el que más o menos estaría manejando $2,200 Ahora, la skin ¿Cuánto costaba la skin y cuánto puede costar? $1,500, ¿no? Este skin del buen Kratos Aquí la tenemos Ajá Que es un skin que debo decir que está chula de bonita No, esta skin estaba... No, no manches Este amigo se ve maldito este bro Oh, sí Mira nada más Asimétrica Ya sabemos, les gusta eso a los amigos de Fortnite Ajá Por ahí vemos esta especie como de cuerno, ¿no? Para llamar a toda la bandera Y parece que su mochila venía incluida Ya ustedes me dirán si su mochila venía incluida Aparentemente sí, ¿verdad? Pero si ustedes quieren saber más de esta skin y en general de esta cuenta Bueno, nuestro amigo Lil Moon estará por allá en Discord ¿De acuerdo? Ok Entonces tenemos, ya dijimos La skin 1500 ¿Verdad? Tenemos esta mochilita que aparentemente estaba, digamos, incluida con la skin Y que es este muchachote que de repente como que bosteza Como que abre las tapas ¿Verdad? Tiene un ojo ahí medio extraño, ¿no? Como con luz Bueno, este brother Ok Tenemos también, por supuesto, la hacha Hacha Leviathan Mis amigos Uh, mira nada más que chula Que bonita Y esta Tiene un costo de 1000 ¿No? Es un costo que esperamos que sea más o menos el mismo Ajá Al igual que también tendríamos lo que es el escudo Ajá El escudo que está por aquí Que en realidad es un planeador Y que este tendría un costo de 400 paus Es decir Estamos hablando de que en nuestra primera compra Nosotros nos llevaríamos el hacha y el escudo Es decir, el hacha por 1000 El escudo por 400 Para 1400 paus en principal Nos mandaríamos regalo Y nos llevaríamos la skin ¿Por cuánto? Por solamente 800 paus Mis chamacos Solo 800 paus Ajá Sería un buen descuento Ya el hacha y el escudo Yo pienso que podrían quedar en 200 paus Puede ser 200 y 800 Estamos hablando de 1000 por todo el lote Cuando el lote en realidad cuesta 2200 ¿Sale? ¿Vale? Entonces ese sería nuestro costo Mis amigos De llevarnos esta chulada Oh sí, claro que sí Y bueno Pues vamos a ver un poquito A los objetos in-game ¿Les parece? Bueno Pues vámonos entonces A jugar Con el buen Kratos En pleno 20-24 Oh sí, baby Bueno Bueno, ya estamos viendo por aquí La skin de Kratos En el lobby Por ahí apreciamos Cómo se ve el hacha Cómo se ve la mochila Ya jugando Ahí está mis amigos Ajá Y pues ya aquí restaría más que nada Entrar a jugar Para que ustedes Sigan viendo Este skin Y qué les parece Ya estamos por aquí saltando Entonces Vamos a buscar algún lugar Más o menos iluminado Para que se aprecie un poco más La skin Ajá Esperemos que no nos caiga People por acá Ojalá que no Y vamos a poder verla De hecho Pues aquí Si se fijan Como estamos en una Pues estamos descendiendo Podemos ver Bastante Lo que son Las reacciones De la mochila Ajá Que están Súper simpáticas Y bueno Ya llegamos A esta parte Donde vamos a poder ver Pues un poco más De esta skin Aquí tomamos Un arma Así se ve Si traemos las armas Aquí ya nos cayó Gente Qué bueno Por un lado Qué bueno Ok Ahí Cierta persona Nos estaba dando lata Pero seguimos apreciando Con toda la skin Vamos a ver Qué pasa Cuando se pone Digamos Este Como que parlanchín A ver Pregunta por el páramo Ok Y ahí seguimos Apreciando esta skin Que la verdad Está muy bien Muy bien Hecha Entonces Pues vale bastante La pena Que ustedes puedan En un futuro Hacerse con ella Ojalá salga Muy muy pronto Y ya saben Más información De esta skin Y de lo que es En la cuenta En Discord Con nuestro amigo Lin Moon Dejaremos por aquí El link Del Discord Mis chamacos Además es un skin discreta Fíjense ustedes Aquí nos estamos escondiendo Y la verdad es que se Pues se oculta Bastante bien No es de esas skins Brillantes Así que dices Híjole Me van a ver A kilómetros De distancia Y aparte Los colores También le ayudan Por ejemplo En lo que son Árboles Aquí en este árbol Pues estamos Más o menos Este Bien resguardados Y Les digo Es una skin Bastante discreta No nada Faramallosa Un poquito Ahí a lo mejor La luz del ojo De la De la mochila Puede ser Una luz Que a lo mejor Los enemigos Nos detecten Con ella Pero No es algo Tan grave Está bastante bien Aquí estamos viendo Cómo va Así agachadito 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 Para que ustedes La aprecien Sale y vale Bueno mis amigos Pues me despido Pórtense bonito Aunque no se porten bien Bye